Amigos, y seguimos con mucho más aquí en hoy, Saltillo, y bueno, pues ya está con nosotros Mario de Haustier, que nos va a platicar acerca, pues, de esta raza que ya hemos estado viendo, y bueno, pues, de esta especie tan bonita que es el Crestado Chino, Mario. El Crestado Chino, así es, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido, tenemos muchas preguntas por hacer. A ver, bueno, este... Primero que nada. Muy bien, gracias. Bueno, pues mira, es una raza que se descubrió, o sea, no hay una ciencia, no hay un dato exacto de dónde es, pero se descubrió en China. Ok. Y de ahí se empezó a exportar a Inglaterra, donde ya se perfeccionó la raza. Ok. Pero no se sabe si es de origen africano, hay dudas si es de origen africano o si es de origen sudamericano, que es donde están sus parientes más cercanos, que es el Cholosco y el perro peruano. Porque además llama la atención, Adrián, sobre todo que en algunas partes, como son sus cuatro patitas, su cola y la parte superior de la cabeza, tiene cabello, posee cabello, pero en esta otra parte no, está totalmente pelón. Sí, hay dos tipos de cristal chino, que es el powder pop, que es el completamente con pelaje y el sin pelo. Ah, ok, entonces este es este... Son dos tipos. Son dos tipos, y hay uno que es completamente con pelo, que tiene el pelo así como tiene su parte de aquí arriba, su cresta, vaya, que es así un pelo muy liso, muy finito y está este tipo de... Entonces se descubrió en China, pero dudamos si es... Sí, no se sabe si es de origen africano o si es de origen sudamericano. Pero sudamericano de cómo llegó hasta China, ¿verdad? Exactamente, digo, es la duda, que no saben cómo empezó. Y todo empezó porque lo usaban como regalo para hacer este compromiso y todo eso de que los chinos lo regalaban a los europeos, pero en Europa fue donde se perfeccionó la raza. Oye, Mario, y bueno, pues, ¿qué ocurre? Porque de pronto sabemos que todos los perritos tienen un cuidado, ¿verdad? Así es. Así tengan pelo y en este caso, pues, no tienen pelo. Ajá. ¿Cuáles son los cuidados que debemos de tener y en consideración, sobre todo por esta parte y, bueno, pues, poner el sol? Son más sensibles a los cambios climáticos. Este, si es calor, bueno, pues, hay que cuidarlo del calor, este, poner un tipo de, a lo mejor, algún abriguito o algo así. Y si es frío, digo, perdón, este tipo de no sacarlo tanto del sol, vaya, para no evitar quemaduras. Y si es frío, bueno, pues, poner algún tipo de abriguito. Este, hay que dar. Porque están muy expuestos. Sí, hay que dar un tipo de alimento rico en omega 3. Usa un bloqueador solar y cremita. Humectantes, sí, sobre todo humectantes. Este, y un alimento rico en omega 3 que es el que ayuda a proteger un poquito la piel. Oye, mira, tiene su musculito, mira qué tal, aquí se le ve, qué bonito. Es una raza bastante amigable, como ya vieron ahorita, o sea, es una característica normal de la raza, que sean amigables, que sean, este, que sean buenos, este, con la demás. Con las personas. ¿Son fáciles de encontrar aquí en Saltillo, Mario? No, no, sí, son, son complicados, sí. Ok, a lo mejor, este, hay que, bueno, pues, solicitarlos en exportación o algo por el estilo, importación. Son medio exóticos, pero también leí que son muy buenos como perritos de compañía, son muy tranquilos. Según yo, no ladran tanto, o sea, no son escandalosos como otras razas chihuahueñas o así. Sí, en cuanto al carácter, se consideran perritos para principiantes. ¿Ah, sí? Sí, sí, pero ya en el cuidado, bueno, si tiene un poquito más de... Oye, pero a cien de costar, ¿no? Sí, me imagino que sí, este, no, hablar de precios ya es muy variable, así, muy variable. Y se usaban antes como perros ratoneros. ¿Cómo crees? Sí, en las embarcaciones los llevaban para que capturaran las ratas que andaban en el centro. Pero obviamente ya pasó eso, ya pasó. Sí, ya, este, son ahora sí que perritos, este, de casa y demás. Este en particular convive con otros dos perritos muy amigables, este, que después ya vendrán sus hermanitos, ¿verdad? A visitarnos aquí al programa. Pero nos encanta y sobre todo que tengamos la oportunidad de conocer razas exóticas, cosas diferentes, únicas. Y por supuesto que, bueno, pues también sepamos que existen, aunque sea a lo mejor del otro lado del mundo, pero que, bueno, pues aquí los podemos tener. Qué bonito, Ramón. Oye, Mario, excelente. Su celo es igual exactamente que el de los otros perros que hace seis meses. Sí, es un perro igual, completamente en todo, en todo, en toda la extensión de la palabra. La diferencia, obviamente, pues la estamos viendo. Ajá. Es física. Es meramente física, pero bueno, pues sigue siendo un perrito totalmente igual que los demás. Muchísimas gracias, Mario, por estar con nosotros. Nosotros estamos encantados de que, bueno, pues tengamos, este, de pronto, pues este tipo de contacto con tantas especies tan bonitas. Así es. ¿Te localizamos? En redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, House Sheer Veterinaria. Excelente. Muchísimas gracias, hermano, por estar con nosotros. Allí en casita, quédese porque vamos a una breve pausa y continuamos con más. Y Ramón se queda in the house. Volvemos. No, 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 no.